Tiene la palabra la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que lamento que hoy estemos llevando adelante esta sesión en minoría con las bancas vacías del Frente de Todos. Hace un tiempo los convocamos, los invitamos a que vengan aquí a discutir con nosotros la situación crítica que atraviesa la educación en Argentina. Mire, Presidenta, hoy hace ya 236 días que estamos en cuarentena. En algunos lugares del país, DISPO, ASPO, con distintos niveles de flexibilizaciones, lo cierto es que en este momento solamente un 1% de los estudiantes de la Argentina están yendo a clases. Son 124.000 sobre más de 11 millones, un 1%. Y algunos dirán, como nos han dicho, que por qué seguimos insistiendo en esta época del año con volver a clase. Bueno, justamente porque estamos por terminar el año sin que muchos de estos estudiantes hayan tenido la oportunidad de reencontrarse los ciclos y sus docentes, sus equipos directivos, de saber qué es lo que está pasando. Las estadísticas oficiales hablaban allá por agosto de más de un millón de chicos que habían abandonado la escuela. Un número inédito para la Argentina. A esta altura ya sabemos que ese número es mucho mayor. Por eso vinimos al Congreso a pedir que se declare la emergencia educativa y que la educación sea declarada una actividad esencial. No lo hicimos a las apuradas, no lo hicimos para generar un título político, lo hicimos en la convicción de que la educación es la única herramienta para romper el círculo de reproducción de la pobreza que vive Argentina. Y miren, quienes hoy más están sufriendo el cierre de las escuelas, la imposibilidad de abrir las aulas y del reencuentro que representa la educación son justamente los niños y las niñas de los contextos y entornos más vulnerables. A ellos son a quienes hoy el frente de todos se está dejando sin quórum. A ellos son a quienes están dejando sin respuesta. Por supuesto también lo planteamos muchas veces, para empezar el año que viene necesitamos cerrar de una manera diferente, necesitamos poner a la educación en el centro, necesitamos declarar la emergencia en infraestructura escolar y poner los recursos para preparar las escuelas. Lo hicimos en marzo cuando entendimos que la dimensión sanitaria era prioritaria y se prepararon los hospitales. Bueno, hoy hay que hacer lo mismo con la educación. Señora Presidenta, termino diciendo que las medidas que venimos pidiendo para transportistas escolares, para jardines maternales, para docentes suplentes son absolutamente indispensables para que el año que viene tengamos recursos, tengamos instituciones, tengamos actores con quienes poder volver a la escuela. Está claro que no hay futuro si no tenemos un presente donde la educación esté en el centro de la escena. Ojalá que aunque menos esta sesión en minoría sirva para que el frente de todos recapacite y ponga estos temas de una vez en agenda. Muchas gracias. Gracias, diputada.